Muy buenas a todos, soy Juan Man6 y hoy las 10 últimas camisetas locales de Colombia Esa buena reacción, esos buenos likes, esa suscripción, esa activa de la campanita Que muchos me lo habéis pedido y aquí está, así que por favor, hacedlo Ponedme en comentarios qué más selecciones, equipos, países, regiones, parroquias queréis ver Ponedme también cuál es vuestra favorita y ahora sí que sí, comenzamos Nos vamos a 2007 para hablar de esta camiseta de loto para el conjunto colombiano Antes, como siempre, 2007 y todos los años que vais a ver son años de referencia Puede ser que se usase a finales de 2006, a principios de 2008, pero bueno, 2007 es el año en la que... Bueno, a finales de 2006 no, el caso es que los años son orientativos y que las camisetas de selecciones Como ya sabéis, no suelen llevar publicidad, bueno, no llevan publicidad Vamos ya con la camiseta, como digo, de 2007 de Colombia Una camiseta que yo no recordaba, la verdad es que yo tampoco he visto tanto fútbol latinoamericano como me gustaría Pero es una camiseta que no está nada mal, vemos el amarillo como color principal El loto y el escudito de la Federación de Fútbol de Colombia al medio, también el número en azul Y luego vemos como un diseño hiper parecido al que hacía Adidas en el mundial de 2006 Lo hemos ya repasado aquí, yo qué sé, con España, incluso con Argentina, Alemania, diferentes equipos Y lo traeremos seguramente en un parecido razonable, es para hacer un poco más de comparación Pero me parece bastante similar lo que hace el loto, empezando por arriba con esos dos, esa especie de colmillos en azul Y luego bajando, haciendo como el semicírculo, no sé, es un tanto extraño Me gusta bastante el cuello y luego también lo que mola son los puños que van en azul El loto a las mangas, en rojo queda bastante bien Y una camiseta que para empezar, como digo, yo no recordaba, pero creo que está bastante chula Y yo, ahora mismo, los recuerdos que tengo de las camisetas más modernas de Adidas No me gustan tanto como esta del loto del año 2007 Ahora de 2009 continúa el loto vistiendo a Colombia Y a mí es una marca que no es que sea de mis favoritas, pero de momento me está gustando más que Adidas Luego veremos que hay algún diseño de Adidas que también me gusta Y de nuevo volvemos a ver una camiseta, creo que es el mismo tono de amarillo Con dos líneas verticales muy marcadas en, creo que es azul oscuro, ¿no? Podría ser negro, pero creo que es azul oscuro El loto lo sigue vistiendo al medio, en este caso el número va a un lado El escudo de Colombia va a otro Y luego en la parte de arriba, casi en las sombreras Vemos esas dos líneas en vertical, en rojo y en azul En cada manga queda bastante bien Luego también el loto se mantiene El cuello este ya me gusta un poquito menos Intentan hacerlo muy finito, pero no sé, es un tanto extraño A mí no me gusta mucho Y de nuevo, pese a que es una camiseta de 2009, se ve bastante retro, ¿no? La tela además se ve como más pesada que las que hacen ahora Que evidentemente, bueno, pues tiene otros tejidos más modernos para que pese menos y tal Esta de 2009 se sigue viendo bastante, bastante anchota y ancha Para que me entendáis Y bueno, es una camiseta que a ver, no me gusta tanto como la primera Tampoco es que la primera me flipase Pero creo que sí que está guay lo que está haciendo el loto con Colombia A mí, como digo, de momento me convence más que lo que recuerdo de Adidas 2010, vale, es que, o sea, de verdad Ya entra Adidas con una camiseta que además creo que se vistió poco De hecho la foto que pilla a la izquierda casi ni se ve, se ve en sombra Pero bueno, más o menos la veis Y creo que esto es un diseño de catálogo claramente O sea, creo que esta camiseta igual la podías comprar en su momento por 20 euros en cualquier sitio Y luego pegarle el parche de Colombia y ya tenías la equipación Entra en amarillo, un amarillo bastante normalito Las tres rayas de Adidas van en negro Al igual que la Adidas que va en medio Y luego es verdad que tiene como toques en blanco, ¿no? En la manga También como, no sé muy bien cómo explicarlo Desde la parte un poco más arriba de la axila Salen como unas líneas diagonales, ¿no? Que también van variando el grosor El número va en azul Yo no entiendo por qué narices las tres rayas de Adidas y el propio Adidas no van en azul Pero desde mi punto de vista se ve una camiseta muy básica Muy, muy básica Mira que las de umbro, perdón, las de loto Tampoco es que fuesen la mayor innovación del mundo Pero es que esta, o sea, no sé Yo desde luego veo el cambio Y a mí esta primera camiseta de Adidas no me convence mucho Vamos a 2011 Mira, aquí por ejemplo Me gusta Mira, yo creo que de hecho Esta me podría gustar incluso más que la Que la segunda que hemos visto de loto Y que la primera estaría ahí Pero esta camiseta, pese a que sea muy básica Porque en selecciones siempre lo hemos dicho Que son súper básicas todas No está mal Creo que esta también Es del año 2011 No sé si es de catálogo Puede ser que sí Porque es muy simple Y posiblemente otros equipos la vistiesen Pero bueno Por lo menos En este caso el azul El cuello Parte de las rayas sí que van en azul Que queda bastante, bastante bien Los puños están muy bien aprovechados Con el azul, con el rojo Completando los colores de la bandera de Colombia El escudo va en este caso A la misma altura que la Adidas El número justo debajo A ver, no es la mejor camiseta del mundo Pero a mí me gusta Me gusta bastante más Sobre todo que la del año anterior Y creo que aquí Adidas Pese a que tampoco hace un trabajazo Sí que hace un diseño bastante interesante 2014 Pues de nuevo No recuerdo si esta camiseta es de catálogo Creo que sí Creo que hay otros equipos Que sí que han vestido una equipación parecida De hecho yo creo que España Vistió una equipación parecida Para la Eurocopa 2012 Solo que no se notaba tanto el cambio Pero bueno El año de explosión Si no me equivoco De James O sea Niazo que hizo con esta camiseta Ese mundial Y está bastante bien la equipación A mí no me gusta mucho Pero bueno Me refiero que está bastante bien En comparación con 2010 De nuevo camiseta en amarillo Tres rayas en azul El cuello está bastante bien Aprovechando también el blanco Esa línea diagonal Que rodea del escudo de Colombia Por lo menos La haces en una camiseta Un poco más distinta Que las anteriores Y luego esas líneas diagonales Muy finitas A mí no es que me gusten mucho Pero bueno Por lo menos Es una camiseta distinta Puños en azul En blanco Bastante bien aprovechados El número tiene una tipografía Que a mí personalmente También me gusta bastante Supongo que es la que llevaban Todas las elecciones de Adidas De aquel mundial Y bueno Pues no sé Se ve una camiseta distinta Desde luego O sea Creo que además La línea diagonal Tiene como grabados Si no me equivoco Que eso sí que le puede dar Un poco más de personalidad A la camiseta Porque entiendo que tendrán que ver Con la cultura Y la historia de Colombia Así que eso está Bastante bastante guay Y de momento Yo creo que es la camiseta Más distinta que hemos visto A mí no es la que más me gusta Pero creo que aquí Adidas Sí que bueno Por lo menos Hace algo que rompa un poco El patrón De lo que eran las camisetas Tan básicas Que estábamos viendo hasta ahora Vamos ahora a la siguiente camiseta Que es la de Déjate un like Suscríbete al canal Vamos Venga ¿A qué esperas? Activa la campanita Hombre ya no Ya Venga ahora sí Fuera de broma A ver Esta camiseta Me la he apuntado hasta ahí Porque si no se me va a olvidar Por lo que yo he podido leer Se vistió en 2015 Luego en 2016 Hubo otra camiseta Pero esta se recuperó En 2017 Es decir No es que la vistiesen Durante dos años Sino que Se vistió en 2015 No sé si parte de 2016 En 2016 Se sacó otra camiseta Y luego se recuperó Esta de 2017 La explicación Pues vosotros la vais a saber Mejor que yo Eso está claro Y bueno Vemos una camiseta Un poco más normalita Pero que por lo menos Tiene en el medio Diferentes tonos de amarillo Vemos diferentes líneas En horizontal Con diferentes tonos Más oscuros Y yo creo que queda Bastante bien El cuello Bueno Se puede Tiene ahí como un botoncito Para abrocharse En azul queda bien Las cerrayas De adidas en azul Los puños En azul En rojo El número no queda mal A ver No es la mejor camiseta del mundo Pero de nuevo Se me hace bastante interesante Y mira que yo soy Ya sabéis Bastante hater de adidas No por nada Sino porque estéticamente A mí Y subjetivamente No me gustan sus diseños Pero creo que de momento Con Colombia quitando la primera No están siendo Los primer diseños del mundo Creo que en esta sección Hemos visto diseños de adidas Mucho peores Mucho más básicos Y yo creo que sí que le tiene Un poquito de mimo La marca alemana A Colombia Esta es la acontecida de 2016 Que además Vistieron de blanco Es que ¿Por qué pasó esto? O sea Explícadmelo por favor Por favor Amigos colombianos Latinoamericanos Explícadmelo Esta camiseta creo que sí Que es de catálogo Con las líneas verticales En diferentes tonos Con brillos y demás Puños en rojo Cuello en azul oscuro Adidas en azul El número también Bueno A ver Es una camiseta que también De nuevo rompe el patrón Evidentemente Yo si fuese de Colombia Me la compraría Porque rompe el patrón Lo que yo entiendo Es por qué hacen esto En México Que ya hicimos el vídeo De las 10 últimas locales de México Me explicasteis Que empezaron a vestir el negro Por un tema de ventas Que un día Se sacó una camiseta visitante negra Tuvo muy buenas ventas Y adidas y México dijeron Pues mira La vamos a poner de local A ver si la gente las compra No sé si en Colombia Tuvo el mismo efecto No entiendo el por qué Pero bueno Como digo Luego en 2017 Se recuperó la que ya se vestía En 2015 Según he podido ver Que ya sabéis que yo Intento buscar algunas fuentes y tal Pero tampoco viví allí el contexto Y no he visto fotos Entonces bueno Pues me puedo fiar de ello En cualquier caso Si me equivoco Ya sabéis que me podéis corregir Esta camiseta blanca No está mal Yo me la podría comprar Pero eso me hace muy raro Que Colombia vista Su equipación local De blanco De hecho tengo hasta miedo De este vídeo Pero bueno Lo he buscado en varias fuentes Y era así Así que ¿Qué queréis que le haga? 2018 para mí No sé si era la mejor camiseta De todo el vídeo Pero una camiseta Que a mí me gusta mucho Que tiene ese recuerdo Ese toque retro Que intenta amular las camisetas Creo que era de los 90 Que hacía Adidas Y está bastante chula Pero se queda básica Es que es el problema Me pasa un poco Igual con la de México Que se quedan un poco básicas La de Argentina también Está muy bien el concepto ese De las tres líneas Que salen de la manga ¿No? En rojo En azul En rojo Pero se queda un tanto sosa Vemos el amarillo Que tampoco es que sea un amarillo Característico Con carisma ¿No? Por así decirlo ¿No? Es un amarillo Bastante apagado Susete No sé No me gusta mucho Luego un cuello Que bueno Adidas ha hecho muchas veces Las tres líneas Creo que son en negro Y a la Adidas también No entiendo por qué no van en azul Quedaría mucho mejor Y luego ya está O sea tampoco tiene mucho más La foto que he pillado No podemos ver tampoco el número Pero supongo que irá en negro Y bueno Pues una camiseta Que está bien Está bien es verdad Está bien O sea para mí es un 8 Pero creo que le falta Aprovechar más el potencial Que tenía esta camiseta Y más Bebiendo de una inspiración retro Creo que podrían haber hecho Mejores cosas Pero bueno Así como digo Es una camiseta Que yo me podría comprar Vale no tengo ninguna duda En que esta es la peor camiseta De la historia de Colombia O sea me atrevería a decirlo A ver Esto es subjetivo Cada uno tiene su punto de vista Para mí No he visto todas las camisetas de Colombia Pero es que este diseño Me parece horroroso Para empezar el tono de amarillo Me parece súper feo Y luego el patrón ese que hace Y lo he comentado en prácticamente Todos los equipos No sé que otro equipo Lo vimos aquí El Benfica yo creo Cuando dice las peores de Portugal Me parece horrible Horrible me parece Es que me parece horrible Diferentes tonos Las líneas verticales Perdón Las líneas horizontales Demasiado finas No sé Por destacar algo positivo El cuello no está mal Se utiliza los tres colores Porque vemos el aidas en rojo Que hasta ahora no lo habíamos visto El número también Lo que pasa es que quedan fatal O sea que quedan fatal Y es que no la quiero ni ver Es que me pone muy nervioso Las líneas Que hay muy poquito espacio entre ellas Y en este caso lo vemos En las líneas Como digo Horizontales Y luego también En la especie de patrón que hay Que también se forma Por líneas horizontales Todavía más pequeñitas Y que luego encima la parte derecha Como que aumentan en la opacidad O no sé muy bien cómo explicarlo Pero bueno Lo estáis viendo Que queda fatal No tengo ninguna duda Para mí La peor del vídeo Y la peor de esta serie Yo creo Es que no me gusta nada Este concepto de adidas Lo hemos visto en varios equipos Quizá en el Feyenoord Creo que era Que combinaba rojo y negro Puede quedar un poquito bien Pero es un patrón Que no puedo con él No sé ni cómo se llama Ni quiero saberlo Así que nada Pasamos ya a la siguiente Y vamos con la última La de 2021 Ya hablamos de ella Cuando hablamos de todas Las camisetas De la Copa América Y a ver Es una camiseta Que vuelve a lo simple Vuelve a lo habitual De años atrás A ver No está tan mal Pero le falta algo Es como bueno Minimalista y bonita Porque el tema del cuello Y de los puños Siempre hace mucho Además con los colores Que completan La bandera nacional Como son el azul y el rojo Por lo tanto queda bien Que la idea es Vaya en rojo Las tres rayas también A mí me gusta Porque hasta ahora No lo habíamos visto tanto Desde estos dos últimos años Por lo tanto Es una pequeña innovación Vemos que los puños Además son bastante grandes Y toman de hecho Los colores de la bandera Más o menos en su dimensión El amarillo más El rojo Y el azul A un tamaño parecido Pero el amarillo Sí que destaca más Entonces bueno A ver Es que le sigue faltando algo Pero creo que Si hacemos una revisión De todas las que hemos visto A mí esta no me disgusta tanto Creo que me la podría comprar Perfectamente Si no tuviese ninguna De Colombia Bueno de hecho no la tengo Si tuviese que comprarme alguna Yo creo que me compraría La de 2000 Es que estoy revisando Las tobas La del mundial 2014 Pese a que os he dicho Que era de catálogo No está tan mal Bueno no sé Vosotros decidme en comentarios ¿Cuál os compraríais? Yo como digo esta No la metí las mejores En la Copa América Tampoco me pareció fea Entonces es un sí pero no Pero bueno De todas las que hemos visto hoy ¿Cuál es vuestra favorita? Dejadme en los comentarios Perdón Que os quiero leer Y si te ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribes por aquí Que te suscribas No que te suscribes Que te suscribas A ver si se va a hablar Aquí te voy a dejar el vídeo A las 10 últimas camisetas De Brasil Mismamente Que también van de amarillo Sígueme en Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós